Muy buenas tardes a toda la comunidad o abierta que nos acompaña en esta jornada día 8 de septiembre del año 2021 y que justamente nos reúne en esta ocasión aquí con nuestros panelistas tan importantes para desarrollar la conversación, la discusión y también el diálogo que vamos a desarrollar en esta jornada. Para quienes ya se vienen sumando, les quiero contar con quienes nos encontramos, pero en primer lugar comentarles por qué estamos aquí. Ya la semana pasada se inició la cuarta edición del curso Cambio Climático de UABierta en medio de esta contingencia de alerta mundial en torno a las últimas noticias que se han dado a conocer sobre el calentamiento global y las complejas circunstancias que atraviesa este planeta y por lo mismo UABierta quiere relevar la discusión en torno a lo que ha sucedido y por ello estamos ya con nuestros invitados. Aquí se viene sumando, ahí está Mauricio, así que están todos nuestros panelistas ya listos y dispuestos. En primer lugar quiero presentar a Ana Urquiza, ella es coordinadora académica del curso Cambio Climático y también investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Muy bienvenida, Anaí. Muchas gracias por cerrar. Muchas gracias, Anaí. Bueno, en segundo lugar también presentamos a Luis Vargas, él es profesor titular y director de vinculación externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, sí, buenas tardes a toda nuestra audiencia, muy contento de estar acá. Comparto con ustedes que para mí es un día muy especial porque hoy día fue el lanzamiento de un libro que escribimos que se llama Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables, que es un libro que con mucho esfuerzo durante mucho tiempo lo trabajamos y justamente hoy día el mediodía fue el lanzamiento, así que también un día muy especial, así que muy contento de estar acá. Buenísimo y felicitaciones por esa noticia que nos comentas, Luis, entonces. Bueno, también procedemos a comentar también que nos acompaña, Mauricio Folchi, él es académico de la Universidad de Chile y director del núcleo interdisciplinario de estudios socioambientales. Muy buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Perdón por llegar tarde, no sé si se notó que estaba llegando tarde, no conocía la plataforma, entre otras cosas que me hubiera desconcertado, pero ya estoy aquí. No hay problema. Gracias a ti, Mauricio, por sumarte a la transmisión. Y también, bueno, aquí quien nos acompaña, Vanessa Cope, ella es constituyente del Distrito 21, abogada feminista e integrante de la Coordinadora Nahuel Buta, Bio Bio Constituyente. Muy bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, Montserrat. Feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Y, bueno, contento también de tener la oportunidad de contarles cómo avanzan estos temas también en la Convención Constituyente. Así que gracias. Perfecto. Muchas gracias, Vanessa. Ya que tuvimos ahí un pequeño error en la transmisión, quiero volver a presentar nuevamente a nuestra Coordinadora Académica del curso Cambio Climático. Aquí le vamos a dar unos tres minutos para que nos entregue unas primeras palabras de bienvenida a quienes se vienen sumando a este webinar. Y también, por qué no decirlo, a quienes se vienen sumando al curso de UABierta, que ya está disponible en uabierta.uchile.cl. Te entrego la palabra, Anaí. Muchas gracias, Montserrat. La verdad es que estamos tremendamente contentos y contentas con esta nueva versión de nuestro curso Cambio Climático. Cada vez encontramos más interés y recibimiento entre personas de diferentes profesiones, de diferentes ámbitos laborales, que están interesados en este tema. Y para nosotros es fundamental llegar a todo tipo de público, porque la verdad es que enfrentamos un desafío que es urgente y que requiere una transformación profunda. De una u otra manera, todos y todas nos vamos a ver involucrados en temas de cambio climático, nos van a afectar directo o indirectamente. Por lo tanto, creemos que es fundamental que los y las ciudadanos de nuestro país y de la región tengan posibilidad de entender algunas claves que les permitan decodificar mejor el mundo que les toca vivir y al mismo tiempo identificar cómo pueden, cada uno y cada una podemos hacer algo en nuestros ámbitos de acción, en nuestros ámbitos laborales, en nuestro día a día, para poder enfrentar este tremendo desafío que es Cambio Climático. Así que, por lo tanto, para mí es súper importante que este curso se siga dando y ojalá podamos llegar a más personas para que efectivamente vayamos generando una base de conocimiento que nos permita enfrentar mejor los desafíos que tiene Chile y América Latina, ¿no? Especialmente en las décadas que vienen. Perfecto. Muchas gracias, Anaí, por esas palabras de bienvenida a quienes nos acompañan ya y también reiteramos la bienvenida a nuestros panelistas ya en este webinar o Abierto Chile, Cambio Climático. Les vamos a comentar a quienes ya nos están enviando algunos mensajes por interno en el chat de Facebook, que les recordamos pueden dejar ahí sus preguntas, sus comentarios y también sus saludos a las y los panelistas. Este webinar va a tener la misma lógica que hemos utilizado en los últimos webinars. Cada integrante, cada panelista va a tener alrededor de 8 minutos a 10 minutos como máximo para responder una pregunta planteada en esta conversación y a raíz de esa presentación pueden ir comentando algunas circunstancias, algunos elementos fundamentales de la pregunta planteada. Por ende, cada persona tendrá ahí como máximo 10 minutos. Sugerimos respetar estos tiempos para que todos podamos tener el tiempo de la presentación. Así que vamos a iniciar este webinar y también con Anaí, que ya nos entregaba sus primeras palabras. Y bueno, Anaí, esta semana se inició el segundo módulo del curso titulado Mitigación del cambio climático, en donde realizas una de las lecciones que se incluyen, denominada pobreza energética y el potencial de las energías renovables. Al respecto, quisiera preguntarte, ¿cómo se evalúa el concepto de pobreza energética en la actualidad? Ah, ahí está, Mutia. Perdón, llevo años, o sea, ya llevamos un año y medio en esto y todavía sigo hablando Mutia. La verdad es que pobreza energética ha ido tomando cada vez más relevancia en la agenda y nosotras estamos muy contentos por ello, porque pobreza energética es un concepto que por un lado nos permite trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Porque requiere el abordaje desde diferentes sectores, desde diferentes disciplinas, tanto en el diagnóstico y en cómo nos hacemos cargo. Entonces, en alguna medida, pobreza energética es un buen ejemplo del tipo de desafíos que tenemos que enfrentar con cambios climáticos, y además porque tiene que ver tanto con esfuerzos y desafíos de mitigación como de adaptación, que eso también es un puente que es difícil de cruzar. ¿Por qué? Porque en mitigación, porque necesitamos avanzar en reducir los gases de efecto invernadero y por lo tanto tenemos que cambiar nuestra matriz energética, pero al mismo tiempo tenemos que avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Como el ODS-7, que es el objetivo que tiene que ver con acceso a energías asequibles, y tenemos que ser capaces de trabajar con ambas cosas al mismo tiempo, sobre todo en regiones como Latinoamérica, ¿no? Que no estamos en las mismas condiciones que los países industrializados o los países más desarrollados, donde tienen resueltos ciertas necesidades, ciertas condiciones básicas de bienestar de su población, no es lo mismo para nuestro país. Entonces, por lo tanto, pobreza energética ha tenido una tremenda potencialidad en visibilizar esta complejidad, ¿no? De cómo nos hacemos cargo de mitigación, al mismo tiempo haciéndonos cargo de los esfuerzos de desarrollo sostenible y considerando los desafíos de adaptación, porque, por ejemplo, el aumento de la temperatura también implica un aumento en el uso, en el consumo de energía para regular temperatura, ¿no? O sea, ya cada vez más tenemos más tiempo, todos los años tenemos más tiempos, días con temperaturas sobre 30 grados, con islas de calor importantes debido a las condiciones de nuestra ciudad, y eso termina afectando la salud de la población más vulnerable. Entonces, hay toda una dimensión de adaptación al cambio climático que también está abordado por pobreza energética. Ahora, en pobreza energética, además de tener investigaciones que hemos ido realizando a partir de la Red de Pobresa Energética, que fue una iniciativa que partió desde la Universidad de Chile, pero que hoy día es a nivel nacional, tenemos obviamente muchos tesistas, practicantes de diferentes profesiones, ¿no? Pero además tenemos un trabajo que va a codo a codo con organizaciones de la sociedad civil, con organismos del Estado, con el sector privado incluso, sobre todo asociado a nivel de gremios, y por lo tanto hemos ido trabajando en marcos comunes que hoy día no solamente nos sirven para potenciar el análisis que se está haciendo en Chile y de cómo enfrentamos estos desafíos, sino que también en otros contextos. De hecho, al igual que Luis, hoy día salió a la luz un documento que hemos trabajado, un libro virtual, que hemos trabajado con CEPAL, que es un análisis, un diagnóstico de pobreza energética a nivel latinoamericano. Entonces ya los aprendizajes que hemos realizado en nuestro país han sido posibles de ser exportados, ¿no? Y hoy día estamos trabajando con pobreza energética en varios países de Latinoamérica y tenemos un diagnóstico regional. Así que bueno, desde esa perspectiva ha sido súper importante y además ha sido relevante el impacto que tenemos en la agenda pública, ¿no? O sea, la estrategia energética 2050 ya tenía anunciado ciertas dimensiones de pobreza energética, pero hoy día en la actualización de la estrategia energética, pobreza energética está en muchos ámbitos de la estrategia, o sea, está permeando esta visión donde ya se ha sensibilizado el sector de esta mirada más integral que se requiere para poder enfrentar los desafíos energéticos en nuestro país, considerando el bienestar de las personas y las condiciones territoriales, ¿no? Tenemos serios problemas de contaminación atmosférica, por ejemplo, en las ciudades del sur del país por el uso de leña y cómo entender y cómo hacernos cargo de ese fenómeno requiere una aproximación mucho más integral, ¿no? Entonces desde ese punto de vista es sin duda importante. Ahora, lo que sí, esto tiene una cosa como agridulce, ¿no? En el sentido de que hemos avanzado, pero también el ser capaces de observar esta dimensión y entender la complejidad de este problema también ha dejado en evidencia que nuestro país era mucho más desigual y que teníamos condiciones de vida mucho peores de las que queríamos asumir, ¿no? Y esto obviamente se conecta con los fenómenos que hemos vivido desde el post, o sea, que han sido más evidentes post-revuelta o post-estallido social que finalmente hay ciertas cosas que no estábamos viendo, que estábamos ignorando, pero que estaban ahí y una de esas es la pobreza energética, ¿no? O sea, en el fondo las condiciones de vida de gran parte de la población están bajo las condiciones básicas de bienestar porque las personas no tienen la posibilidad de cubrir sus necesidades energéticas, ¿no? Por vivir en condiciones dignas y eso tiene como consecuencias enfermedades de diversos tipos, respiratorias, prevasculares, ya sea por frío, por calor o por la exposición a fuentes contaminantes, ¿no? Que todo eso está relacionado con pobreza energética y bueno, ya hay una serie de consecuencias que tienen que ver con la calidad de vida y la desigualdad dentro de nuestra población. Entonces, claro, tiene esta dimensión agridulce, es como nos estamos, gracias a esto, nos hemos estado haciendo más cargo de los desafíos, estamos siendo capaces de trabajar en conjunto entre distintas disciplinas, entre diferentes sectores, pero al mismo tiempo, el observar estas dimensiones nos lleva a asumir que tenemos brechas de desarrollo que son muy significativas y que por lo tanto los estándares, o sea, los esfuerzos para mejorar los estándares de bienestar de nuestra población son fundamentales en el contexto de desigualdad y eso lo tenemos que hacer de la mano del cambio climático. O sea, no es posible hacerlo porque también no es posible mantener el argumento de que porque tenemos todavía metas de desarrollo no nos vamos a hacer cargo de los desafíos de mitigación porque el cambio climático es urgente, lo necesitamos abordar entre todos. Hoy día, no podemos permitir que la temperatura suba y llegue a los dos grados. Hoy día tenemos un grado de temperatura y ya estamos extra y ya estamos viviendo serias consecuencias en múltiples ámbitos. Por lo tanto, el controlar y el transitar hacia energías renovables y llegar a la carbono neutralidad no es una alternativa, es necesario. Entonces, tenemos que ser capaces de trabajar en ambos frentes y ir haciéndolo en conjunto. Es uno de los esfuerzos que intentamos hacer con Pobres Energías. Perfecto. Y ya que justamente estamos abordando este punto, Anaí, y para no perder aquí de vista las preguntas que nos llegan por interno, quisiera que quedara claro aquí. Dice Doris Jorquera, ¿cómo surge el concepto de pobreza energética? El concepto de pobreza energética a nivel internacional surge en los países del norte, del hemisferio norte, cuando empiezan a identificar que a pesar de las buenas condiciones de desarrollo que tienen y de bienestar de la población, parte de su población debe gastar muchísimo, un porcentaje muy alto de su presupuesto en cubrir necesidades energéticas asociadas a la calefracción. Entonces, ese desafío empieza a visualizarse como un problema de desigualdad oculta en los países, estamos hablando de la década del 90, en los países europeos del norte, y luego se empieza a trabajar también a nivel global, por ejemplo, con los países entre comillas del tercer mundo, que tienen serios problemas de acceso a la electricidad principalmente. Entonces, por lo tanto, que están desconectados de la red. Y esos son como los dos tipos de pobreza energética. Pero en los últimos años, en la última década, se ha estado trabajando en Latinoamérica con mucha fuerza y sobre todo después de que creamos la red de pobreza energética tanto en nuestro país como en Latinoamérica, el tema de trabajar pobreza energética considerando no solamente esos dos tipos, que tienen que ver con la equidad, o sea, cuánto es lo que gastamos en energía, el acceso, que tiene que ver con qué tantas posibilidades tenemos de acceder físicamente a la electricidad, sino que también la calidad, ¿no? Hasta qué punto la energía que tenemos es de calidad, o sea, es limpia, además de eso, es suficiente para poder cubrir los requerimientos energéticos que tenemos. Entonces, en países como Chile y el resto de Latinoamérica, esta dimensión de la pobreza energética parece crucial y claro, no había sido tratada antes porque no es el tipo de pobreza energética que es más relevante en los países del primer mundo ni en los países del tercer mundo, ¿no? Sino que finalmente es estos países intermedios que tienen que lidiar tanto con desafíos de equidad como de acceso, que todavía hay, ¿no? En Latinoamérica hay millones de familias que no tienen acceso a la electricidad por las condiciones, por la geografía, por donde están ubicados, o por las condiciones de los sistemas eléctricos de sus países y además de eso que tenemos serios problemas de calidad, ¿no? Como lo que pasa en Chile con la ciudad del centro sur del país. Perfecto, muchas gracias Anaí. Entonces, la respuesta ahí para Doris Corquera que nos envió su pregunta por el chat de Facebook. Entonces, ya abordando este concepto de pobreza energética que nos explicó Anaí Urquiza, ahora pasamos a la siguiente presentación y la pregunta va dirigida para ti, Luis. El área en el que te desempeñas se vincula directamente a la energía al respecto y considerando el rol que juega esta área en la actualidad y vinculando el cambio climático por la contingencia que ha... ¿Se quedó pegada o no? Ahí. Vamos a cerrar. Te perdimos. Ahora sí. Ahora se visualiza. Quedamos en la contingencia. Bueno, ahí, bueno, voy a terminar la pregunta con la contingencia y bueno, también la pregunta principal. ¿Qué nos podrías comentar sobre el panorama que se avecina al futuro considerando el tema de las energías renovables y el cambio climático? Ya, yo, mira, yo primero que nada quería contar que preparé una presentación chiquita. No sé si sea el momento de mostrarla ahora. Tal vez sí. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿se ve bien la presentación ahí? Ahí, ahora. A ver. Ya, ahí estamos. Perfecto. Ya, bueno, mira, yo lo primero que me gustaría explicar a las personas que nos están escuchando es que los sistemas de energía en el mundo son todos parecidos. En Chile también se parece al de todas partes del mundo. En todas partes del mundo los sistemas son parecidos a esta figurita que está puesta acá en donde hay un sector, unas máquinas que son las que generan energía. Está aquí abajo también el mismo sistema. perdón porque está puesta en inglés pero que lo saqué de una presentación que me tocó hacer hace poco. Así que el asunto es que hay unas máquinas que generan, hay un sistema que transmite la energía y hay un sistema que distribuye la energía a donde están los consumidores que son las ciudades, las industrias, etcétera. Y puede tener distintas formas pero siempre vamos a encontrar lo mismo. Quienes generan, quienes transmiten y quienes distribuyen hacia los consumos finales, ¿ya? Entonces, una primera cosa es que nosotros como sistema podemos elegir con bastante libertad en realidad, bueno, con restricciones por supuesto, pero tecnologías para generar podemos escogerla. Las que no podemos, lo que no podemos tener mucho control curiosamente es la demanda, ¿ya? La demanda típicamente en todos los países mueve poco, crece en general y crece con el desarrollo económico. Entonces, un primer elemento que les quería entregar es que los sistemas son los mismos en todo el mundo y la manera de satisfacerla corre por cuenta propia, ahí sí que podemos escoger. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para satisfacer esa demanda energética? Bueno, tenemos energía del sol, ¿cierto? Energía del viento y que estas son todas las energías renovables, ¿cierto? que van a reemplazar a los combustibles fósiles esperamos que en un plazo breve, ojalá dentro de los próximos diez años, al menos, por ejemplo, en Chile ayer ya apareció un programa que quería que tiene una idea para que al 2025 se acaben las centrales a carbón en Chile, por ejemplo, que fue promovido por una agrupación de consumidores de energía, de productores de energía renovable en Chile. Así que eso ya se está dando y aquí tenemos la energía geotermal y la energía de los caos de los ríos, etcétera, de la biomasa y después tenemos mucha otra energía que, por ejemplo, aquí puse dos imágenes del mar para que no, porque de ahí hay una fuente infinita de energía. Entonces, la energía del sol y del viento es variable, pero la energía geotermal y la biomasa y también hasta cierto punto la hidráulica son más estables. Entonces, se requiere una combinación de todas estas para satisfacer la demanda. O sea, la verdad es que podríamos intentar usar solo el sol y solo el viento, pero la verdad es que vamos a necesitar también de estas otras para la transición. América Latina es riquísima en los recursos. Aquí tenemos un plano del solar siendo lo más bueno lo más rojo, cierto, y lo verde también es bueno, pero menos bueno. Pero aquí, esto ya lo sabemos, cierto, los vientos, para qué decir, también los vientos son muy buenos, sobre todo hacia el sur. Fíjense ustedes aquí en Chile lo bueno y el sur de Argentina también tenemos mucho viento. Entonces, tenemos muchos recursos en el fondo. No tenemos problemas de recursos, ¿ya? Y la energía geotermal que se da, cierto, en todo este, que se llama el cinturón de fuego, cierto, del Pacífico. Fíjense ustedes, aquí toda América, cierto, tiene una, tiene parte de este cordón de fuego y aquí donde hay volcanes hay energía geotermal, ¿ya? Así que nosotros tenemos varias de este y de hecho en Chile tenemos la primera central que produce energía geotérmica en base a recursos al calor de la tierra, ¿ya? Así que también estamos muy bien en ese plano y tenemos unos recursos. Sin embargo, tenemos, por supuesto, amenazas hasta el clima, el cambio climático, cierto, que cada vez vamos a tener más sequía, cierto, aquí hay un par de simulaciones, cierto, que nos dicen que en el futuro esto va a estar muy seco, también van a disminuir las lluvias, cierto, eso es otro de los fenómenos, entonces vamos a tener menos agua, vamos a tener menos energía hidráulica y eso nos afecta, desde luego que nos afecta, pero por suerte tenemos otras energías que son la geotermal, como ya habíamos dicho, la energía eólica, la energía del sol, con el cual sí podemos suplir este déficit o esta baja, esta merma que vamos a tener en la energía hidráulica. Un elemento que ha llegado a formar parte de los sistemas eléctricos es el almacenamiento, por ejemplo, en el caso que uno lo entiende claro, en el caso de la energía fotovoltaica, cierto, que tenemos la energía durante el día y la noche baja cero, entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, podríamos tener sistemas que almacenan la energía durante el día y que cuando llegue la noche la entregan y para eso se requieren, por ejemplo, aquí les muestro baterías, pero en realidad a nivel industrial, es el mismo concepto de las baterías, pero a nivel industrial ya está bastante desarrollado, pero hay otras formas que también son interesantes que son, por ejemplo, almacenar energía en centrales hidráulicas a bombeo, que uno tiene aquí el agua, cierto, y en vez de que caiga siempre el agua para acá y aquí generemos energía eléctrica, bueno, la bombeamos y la llevamos para arriba y la almacenamos acá, eso también es posible y de hecho en el mundo la mayor cantidad de energía almacenada que hay en este minuto en el planeta está almacenada en esta forma. Algo que se ha dado mucho de que hablar últimamente el hidrógeno verde que también es una gran posibilidad y aquí como Chile tenemos una gran posibilidad también que es generar hidrógeno verde pero de manera hidrógeno pero de manera limpia y por eso se llama verde. El hidrógeno en realidad se produce por un fenómeno, por un proceso que se llama electrólisis, cierto, que se pone, se hace pasar electricidad así hablando llanamente por agua, ¿ya? Y el resultado es que se produce hidrógeno. Pero esta electricidad ¿quién la produce? Ah, si la producimos con viento, si la producimos con sol, si la producimos con energía geotermal, en fin, vamos a tener una, no vamos a estar agregando contaminación al planeta y eso, por eso se llama hidrógeno verde y este también, nosotros tenemos buenas noticias en Chile, tenemos muchos de estos recursos y podemos transformarnos en un muy importante actor. Entonces, para ir ya concluyendo en estos ocho minutos, el sistema de electricidad en América Latina afortunadamente es altamente renovable, en la parte de electricidad son bastante limpias, no falta mucho por supuesto todavía, pero están avanzando con fuerza en las energías renovables. La otra buena noticia es que la transición que utiliza energías renovables es una máquina muy poderosa de crecimiento para efectivamente compartir la pobreza, por ejemplo, se crean muchos trabajos y contribuyen la acción del cambio climático. nosotros en América Latina tenemos que darle acceso a electricidad a 20 millones de personas que todavía no la tienen, o sea, es una gran deuda en América Latina, en Chile nosotros también tenemos parte de eso, estamos un poquito mejor que nuestros vecinos, pero todavía tenemos áreas en las cuales eso tiene que ser así, y dada el gran potencial que tenemos, podemos convertirnos en exportadores de energía utilizando el hidrógeno verde, también como un gran carrier de electricidad. Entonces, para darle algunos datos, en 2020 debido al COVID, hubo un decrecimiento del 15% al 20% en la demanda, y por ejemplo en Argentina llegó al 25% de decrecimiento, 81% en Perú, etcétera, nosotros 5%, pero la energía renovable se mantiene estable, y de hecho creció equivalente a un 33%, de hecho ayer supimos que se adjudicaron unos contratos gigantescos en unas centrales de solares para satisfacer la energía en Chile en el futuro, así que estupenda noticia, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Luis por esa presentación que abordó justamente el tema que está en la palestra, las energías renovables, y también todo el campo que se avecina en cuanto a las opciones energéticas que tenemos para un futuro en el país, en este país, y por cierto en el mundo, así que agradecemos Luis por esa presentación. Ya para seguir, para continuar con el webinar, ahora le corresponde a Mauricio, a quien ya presentamos, y bueno, Mauricio, quisiera preguntarte, es una pregunta bastante acotada, pero que sabemos que incluye varios frentes, básicamente quisiera preguntarte cómo evalúas el escenario frente a los conflictos socioambientales y el rol de la justicia ambiental en los territorios. Hace un tiempo hemos visto cómo en algunos sectores locales de nuestro país ha ocurrido el tema de estos conflictos socioambientales, entonces queremos conocer cuál es tu análisis frente a este escenario. El micrófono desactivado dice. Ahora sí, quizás. Se escucha perfecto. Súper, gracias. Bien, sí, a mí me gustaría enmarcar la respuesta en la temática general de esta reunión que es el cambio climático, lo cual me lleva quizás a decir un par de cosas que quedan un poco a contrapelo dentro del discurso del cambio climático o que no son tan obvias y que a mí me preocupan. Los conflictos ambientales, estos que tú hacías alusión, si hubiera que relacionarlos con algo, se relacionan más con el problema de la justicia ambiental o de la injusticia ambiental que con las condiciones ambientales objetivas que hay en el planeta. Entonces, cuando se habla de cambio climático o de crisis ambiental, se piensa que las condiciones ambientales empeorarán, que la gente sufrirá más y habrá más conflictos, pero la verdad es que los conflictos no tienen su origen ahí, tienen su origen en un problema que es estrictamente político, que lo podemos resumir como el problema de la injusticia ambiental, y esto es que ciertos grupos, ciertos colectivos reciben efectos no deseados, no aceptados por ellos y se excluyen ciertos beneficios ambientales que podrían tener. Y esa mala distribución, digamos, de las cargas y los beneficios ambientales tiene su origen y por eso decimos que es un problema político, es un problema de falta de participación y falta de reconocimiento generalmente, porque son grupos que no pueden decidir con sus propios criterios lo que va a pasar en sus territorios y por lo tanto no les queda más remedio que luchar contra estas decisiones que desde el punto de vista de ellos no son justificadas ni razonables ni justas. Entonces, estos conflictos han pasado siempre en la historia en cualquier momento de la crisis ambiental del planeta que empezó en el Antropoceno por tantos áridos no ha hecho más que incrementarse a lo largo del tiempo. Entonces, estos conflictos ahora se encuentran en un contexto de cambio climático, de crisis climática, de congresos internacionales, de acuerdos, de diplomacia, de investigaciones, de centros de investigación asociados al cambio climático. Y la pregunta es ¿cómo le va a ir a las comunidades, cómo le va a ir a los territorios en este nuevo contexto dominado, digámoslo así, por el discurso del cambio climático? Y es ahí donde yo situé el problema y es ahí donde nacen mis preocupaciones. ¿Por qué? Porque esta conciencia creciente sobre la crisis climática y sus consecuencias nos pilla al planeta, quiero decir, Chile es una de las pocas excepciones, ¿verdad? Nos pilla en un momento en que la distribución del poder es la que es y no va a cambiar. Nos pilla en un momento en que las relaciones de poder del sistema económico del siglo 19-20 no están cambiando, digo, salvo Chile porque estamos en este momento milagroso del cual Vanessa es protagonista. Entonces, eso abre, por cierto, una esperanza, pero para plantear cuáles son esos temores, esos temores es que el discurso del cambio climático en un contexto donde las relaciones de poder son las que son y no se han modificado, va a ser apropiado por los actores en proporción directa al poder que tienen. Y apropiarse de un discurso significa transformarlo y usarlo o alinearlo con tus propios intereses. Entonces, ¿qué significa esto? Que la condición ambiental de las personas, aunque haya políticas para mitigar el cambio climático o para adaptarse al cambio climático, la condición ambiental de las personas en las comunidades que tienen menos reconocimiento y menos poder no va a mejorar en absoluto y quizá empeorará. Podemos poner un par de ejemplos. En enero y febrero del 2017, si recuerdan bien, hubo una ola de incendios en la cordillera a la costa de nuestro país, desde la sexta región hasta la novena. Unos incendios feroces, 500.000 hectáreas se quemaron. Toda esa zona está plantada de monocultivo forestal, fundamentalmente pino. y eso puso a la vista la condición de muchas comunidades y pueblos que viven encerrados rodeados de pinos en una condición ambiental deplorable, en muchos sentidos, con escasez hídrica, con escasez de biodiversidad, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es el problema de la escasez de biodiversidad? Genera muchísimos problemas. Por ejemplo, la apicultura no es posible en un paisaje de pinos porque los pinos no dan flor y las abejas por lo tanto no pueden recolectar néctar. En un paisaje de pinos no hay agua y por lo tanto los pequeños campesinos no pueden cultivar. En un contexto de pinos solo hay un poder que domina todo, los caminos, etcétera, que son las empresas forestales, etcétera. Bueno, en ese contexto de los incendios las empresas forestales ¿qué dijeron? Esto es culpa del cambio climático. Como el cambio climático genera olas de calor somos más frágiles, digamos, somos más vulnerables. O sea, un problema planetario se apodera de nosotros, digamos, sin que podamos hacer mucho. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, capturar carbono. ¿Y quién hace eso? Nosotros, justamente. Entonces, las empresas forestales eran las buenas de la película y las víctimas del asunto porque se les quemaban sus plantaciones con las cuales dan trabajo, empleo, PIB, etcétera. Entonces, ellos se apropian del discurso del cambio climático y lo alinean con sus propios intereses. Entonces, desde ese punto de vista estaba plenamente justificado plantar con pinos y lo que había que hacer por lo tanto era evitar que se provocaran los incendios. Entonces, ¿cuál es el problema que dicen ellos? es que la gente vive demasiado cerca de nosotros y como la gente no sabe comportarse terminan haciendo cosas que provocan los incendios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñarle a la gente a comportarse, a no usar fuego, digamos, de ninguna forma y ojalá mantenerse lo más lejos posible de los bosques. Así le llaman ellos a las plantaciones de monocultio. Entonces, reorganizan el territorio en función de sus intereses con la justificación del cambio climático. Entonces, el poder territorial que tienen se refuerza. Ahora justificado porque están luchando contra el cambio climático. Otro ejemplo. Luis, que ya no va a estar de acuerdo en esto y puede ser bueno que lo debatamos. Los parques eólicos. ¿Qué tienen? Los parques eólicos tienen todo de bueno y nada de malos. Salvo que tú creas en el nehuen del viento, que fue lo que les pasó a las comunidades indígenas de la zona de Arauco que se opusieron a un parque eólico y les preguntaron ¿pero por qué se oponen? Porque ustedes van a capturar el nehuen que circula a través del viento. La energía que circula entre todos los elementos de la geografía sagrada de los mapuches no puede ser interrumpida, no puede ser capturada por un aerogenerador. Eso desde el punto de vista de la ingeniería es inaceptable, digámoslo así, ¿no? Porque la fuerza del viento es solo eso, fuerza del viento que se puede transformar en energía eléctrica, pero no existe el nehuen en la ingeniería. O sea, no existe eso como forma de energía que pase entre los seres vivos a los seres animados a los seres inanimados y de ahí surge algo. Eso no es concebible, no es aceptable por el paradigma de la ingeniería y por lo tanto de la economía. Y por supuesto, esto fue en el contexto del proceso de participación del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, esto no tenía más espacio que ser una observación al proyecto, una observación que no podía ser acogida. ¿Por qué? Porque esa forma de pensar no es reconocida por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, esa forma de pensar, esa forma de concebir la energía, esa forma de concebir el territorio no tiene cabida en los procesos de toma de decisión. Pero, como este país necesita energía, como bien me ha dicho Luis, tiene que aprovechar sus recursos, como ha dicho Luis, y el viento es uno y el sol es otro y no vamos a usar carbón porque eso tiene todo, eso sí que tiene todo de malo y nada de bueno, no les queda más remedio que aceptar los parques eólicos. Y por supuesto, luchan. Y se resisten contra eso, que viene plenamente justificado por las políticas y el discurso en la narrativa del cambio climático. Y así podríamos seguir enumerando una serie de acciones que tienen que ver o con la mitigación de los gases de efecto invernadero o con las medidas de adaptación que mientras sean tomadas por los mismos actores que acumulan poder y sean tomadas con las mismas lógicas de pensamiento incluso con la misma base científica digámoslo así que se han tomado todas las decisiones durante los últimos dos siglos lo más probable es que siga habiendo conflictos y más conflictos porque la narrativa del cambio climático no viene a ser más que como un refuerzo de lo que está en el origen de la injusticia ambiental que es la falta de participación y falta de reconocimiento. afortunadamente Vanessa hasta aquí creo que le toca hablar en breves segundos que es protagonista de este proceso maravilloso que estamos viviendo que consiste justamente en eso en cambiar las relaciones de poder cambiar las estructuras cognitivas de reconocimiento y que esa Vanessa tenga una mejor solución que yo para este problema. Perfecto muchas gracias Mauricio por esa presentación y bueno debido a que los webinars de UABierta se caracterizan por ser un espacio también de diálogo queremos entregar la palabra tres minutos solamente tres minutos ahí para Anaí porque hay una respuesta a lo que comentó Mauricio si Luis quiere comentar también lo podemos dejar para después de la presentación de Vanessa pero primero Anaí tienes tus tres minutos para derecho a réplica. Chuta, gracias no sé qué puedo hacer en tres minutos pero bueno a ver yo creo que es bien delicado el planteamiento que está haciendo Mauricio porque no podemos bajar la importancia al problema del cambio climático debido a que algunos lo mal utilizan creo que ahí no nos podemos perder o sea efectivamente hay una mala utilización del cambio climático en algunos argumentos como tuve muy bien los ejemplos que dio Mauricio pero eso en ningún caso tienen que justificar el no hablar de cambio climático y no hacer lo que tenemos que hacer para enfrentar el cambio climático ¿no? y aquí el desafío es transformar y preocuparnos de que se trate adecuadamente ¿no? y de que efectivamente la discusión no sea superficial sino que sea con la información suficiente la evidencia científica pero también los conocimientos locales de que hay todo un desafío ¿no? que tiene que ver con cómo se toman decisiones en el territorio que con eso sí estoy totalmente de acuerdo ¿no? gran parte de este problema tiene que ver con cómo se toman decisiones en el territorio y no solamente porque por el cambio climático sino que hay una cosa que a veces se nos desdibujan estos discursos y es que tenemos que pensar que el cambio climático lo que viene a hacer es profundizar las desigualdades que ya existen entonces quienes se ven más afectados son las personas más vulnerables los territorios más vulnerables y cuáles son las capacidades y condiciones que tenemos para enfrentar las amenazas que están relacionadas con el cambio climático depende mucho de cuál es la calidad y en qué nivel están nuestros territorios suelos degradados ¿no? sobre explotación de recursos hídricos problemas de contaminación de atmosférica plantaciones de monocultivo todo eso es absolutamente nocivo frente al cambio climático porque lo que hace es ponernos en una situación más vulnerable entonces el tema no tenemos que verlo como dos cosas distintas o sea precisamente debido al cambio climático es que tenemos que tener otra forma de tomar decisiones sobre el territorio que no puede ser como se está tomando ahora y que efectivamente hoy día tenemos la posibilidad de repensarlo y replantearlo gracias al proceso constituyente pero tenemos que hacerlo considerando el cambio climático porque no sabemos que hagamos nada con dar más participación y dejar condiciones distintas para que las personas puedan tomar decisiones en los territorios si no lo marcamos en un cambio climático porque queramos o no queramos la temperatura está subiendo los desastres son cada vez peores y lo que estamos viviendo hoy día no es comparable a lo que vamos a vivir sí o sí con 1.5 con 2 grados que ya no es posible controlarlo bajo eso pero sí podemos controlarlo y no que no pase a los 3 grados que ya esas condiciones obviamente son otro otro nivel de cambio y que nos lleva a la población a vivir en un clima que no es amigable por decirlo de alguna manera para la gran mayoría de las formas de vida y quienes van a sufrir eso son las poblaciones más vulnerables solamente quienes tienen muchos más recursos van a ser los que van a tener la posibilidad de responder mejor entonces sin duda tenemos que hacer equilibrios de poder distinto tenemos que ser capaces de cambiar la forma de tomar decisiones y eso está en el centro de la oportunidad que tenemos hoy día entonces el cambio climático no es un problema aparte es un problema que profundiza lo que ya hay por decirlo como en una frase corta no es esta frase que suena mucho que no es sequía es saqueo lamentablemente es sequía y es saqueo son las dos cosas pero resulta que lo que más podemos controlar es el saqueo o sea si controlamos el saqueo el impacto de la sequía va a ser mucho menor ese es el foco que tenemos que tener para poder hacernos cargo de estos desafíos y por supuesto dar mucho más cabida para la toma de decisiones en los territorios porque son en los territorios donde se tiene que definir cuáles son las prioridades cómo se debe vivir cómo vamos a proteger los ecosistemas y cuáles son las dimensiones que estamos dispuestos a cambiar o no no puede ser de una manera centralizada las energías renovables sin duda tienen impactos en los territorios y eso es parte de la transición justa cuando hablamos de transición justa una de las dimensiones que tenemos que considerar es que las respuestas las respuestas que damos para hacer la transición energética esas respuestas tienen que ser considerando el impacto que tienen los territorios no pueden ser respuestas simples sino que tenemos que involucrar a las comunidades tenemos que preocuparnos de que sean las mejores tecnologías posibles y que al mismo tiempo estén de acuerdo a los modos de vida que hay en los territorios entonces bueno eso quería como responder porque creo que es súper delicado verlo como dos cosas distintas sino que son dos dimensiones de lo mismo que tenemos que ser capaces de abordar en conjunto perfecto muchas gracias Anaí por esa respuesta si Mauricio quiere responder le podemos dar espacio y Luis también después de la presentación de Vanessa ya que debido al tiempo estamos justamente ya planificados con eso aprovechamos de decir también disculpamos si existieron algunas dificultades en la conexión de internet que se cae de vez en cuando pero son realidades de la pandemia y de la vida virtual así que ahora sí procedemos contigo Vanessa y qué sé me gustaría ¿puedo decir algo? sí lo que pasa es que no quiero que quede la sensación que los ingenieros no somos conscientes de estas realidades yo voy a traer otro ejemplo se trató de hacer una planta geotermal en San Pedro Atacama en cerca del Tatío hace unos años atrás varios años atrás y pasó lo mismo la empresa llegó básicamente no conversó con nadie ni siquiera informó al alcalde en ese minuto la alcaldesa en ese minuto de San Pedro Atacama y se pusieron a perforar y efectivamente llegaron a un punto en el cual salió vapor ¿cierto? y con mucha fuerza y esto detonó toda una respuesta de todo el ecosistema o sea no solo los pueblos originarios dijeron por ejemplo en su momento que se había activado el espíritu del volcán ¿cierto? y que los iba arrasado las empresas de turismo ¿cierto? que vieron que se le iba a echar a perder el turismo y el alcalde y su red ¿cierto? también entonces todos supusieron y finalmente la empresa tuvo que agarrar cerrar todo y arrancar de ahí entonces lo que quiero decir con esto es que nosotros la ingeniería ha aprendido ¿cierto? de la manera dura no toda por supuesto porque hay mucha que está vinculada como tú dices Mauricio al poder ¿cierto? al poder económico y esto toma tiempo etcétera pero si nosotros entendemos que la gente hasta aquí no ve cuáles son los beneficios reales y si ha tenido que pagar costos muy altos por la tecnología por lo tanto nosotros entendemos que de aquí en adelante el paso cero para desarrollar cualquier proyecto tecnológico es conversar con la gente en los territorios es como conectarse de verdad en forma asociativa con los territorios y involucrarla y si no se puede hacer energía eólica por el Nehuen porque las comunidades no quieren bueno no se hace energía eólica se hará otra si tenemos somos muy ricos en Chile no tenemos para qué pelear lo que yo decía tenemos energía geotermal tenemos energía hidráulica y energía solar en fin entonces biomasa no es necesario que colisionen los intereses o se hace esto o se pasa a llevar esto a otro siempre hay alternativas sobre todo cuando se conversa y de manera que se construye en forma comunitaria los proyectos eso gracias perfecto muchas gracias Luis y ahora sí disculpamos por las dificultades de la conexión y si damos paso a Vanessa Mauricio te prometo que te vamos a poder dar derecho a réplica pero posterior a la presentación de Vanessa y ahora sí quisiera preguntarte Vanessa eres constituyente cuáles son los avances que ha logrado la convención con respecto a temas vinculados al medio ambiente y también quisiera preguntarte con qué temas específicos crees que puede la convención aportar al diálogo y a orientaciones vinculadas a un vivir cuidando el medio ambiente bueno primero que todo no puedo entrar de lleno a la respuesta a esa pregunta sin poder hacer un diagnóstico y no voy a hacer un diagnóstico porque comparto el diagnóstico que aquí hace Mauricio y tampoco puedo entrar de lleno a responder la pregunta sin responderle a Luis lo que él plantea que no hay para qué pelear de que esto se puede construir comunitariamente sería maravilloso si en todos estos años que llevamos de un tipo de Estado que le ha entregado todas las facultades a las empresas para que tomen las decisiones en los territorios habría sido maravilloso si hubiesen tenido un poco de conciencia y hubiesen escuchado precisamente a los territorios respecto a las prioridades de desarrollo que los mismos territorios tienen y sabemos que eso no ha sido así ¿por qué no ha sido así? y aquí entramos en el análisis político porque finalmente esto es una cuestión política independiente que el término político parece que sea manoseado y generalmente se entiende por política lo político partidista pero me refiero a que estas son cuestiones sustanciales políticas de fondo entonces compartiendo como decía el diagnóstico que acá se ha señalado es imposible dar solución a las cuestiones ambientales si no abordamos otro tipo de cuestiones que están de alguna manera enquistadas en nuestro sistema jurídico a partir de la constitución que tenemos que sabemos que también se hizo en un contexto histórico absolutamente antidemocrático y eso afecta por supuesto lo que son las prioridades de esta constitución y eso también afecta a todo el entramado jurídico que está bajo la constitución porque sabemos que es la carta madre y que en el fondo esto determina también el límite y la posibilidad que tienen las leyes de inferior rango de regular aquellas materias que ambientalmente son relevantes para la discusión ambiental por lo tanto acá no es menos importante el entender que las condiciones ambientales del mundo no dependen de nuestra constitución pero sí las condiciones ambientales de nuestro país dependen de la distribución del poder que se ha hecho en la actual constitución y por eso digo que comparto el diagnóstico que hace Mauricio porque efectivamente tenemos que entender que el tipo de estado que consagra la constitución de los 80 es precisamente lo que permite que hoy las empresas tengan toda la posibilidad de decidir y que la posibilidad de injerencia por parte de las comunidades sea nula y digo nula porque si bien existe una ley de participación ciudadana que es la 20.500 no le entrega una capacidad de solución o de opinión vinculante a las personas en los territorios es decir se hacen consultas indígenas se hacen la consulta ciudadana pero lo que la gente opina no sirve porque finalmente no determina no es vinculante y no termina siendo obligatoria y por supuesto las empresas que no tienen nada de malo pero que están velando por el lucro es decir por en el fondo producir producir ciertos recursos a partir de extraer recursos de la naturaleza están preocupados de producir riquezas de alguna manera en la forma de estado que tenemos que es este estado subsidiario el estado pareciera entregarle a las empresas la satisfacción del bien común que es una finalidad que debería resolver el estado ¿ya? entonces la forma de estado unitario que prioriza una determinación de soluciones a nivel centralizado que es lo que estamos viendo no digamos no prioriza los territorios para la toma de sus decisiones por otro lado el estado subsidiario que tampoco le entrega un rol al estado hay que entender que este estado subsidiario no le entrega digamos las riendas de cómo se va a llevar ni la economía no entrega todo a que digamos a que el mercado en definitiva pensando que el mercado va a resolver lo que se llaman las externalidades que el mercado va a tener que resolver todo lo que es ajeno digamos a la oferta y a la demanda y en la práctica hemos visto que eso no es así y finalmente una cuestión muy importante que fue el tema que abordó Mauricio no tenemos una institucionalidad que vele por la protección de la naturaleza porque la institucionalidad que tenemos que si bien en efecto existe un ministerio del medio ambiente que en teoría vela por los derechos de la naturaleza que no existen en verdad debería velar por el artículo 19 número 8 cierto este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sabemos que en definitiva también depende del poder político ¿por qué? porque está pensado que la superintendencia del medio ambiente depende del ministerio del medio ambiente el cual depende del presidente de la república y allí tenemos otro problema que es el hiperpresidencialismo presidencialismo súper reforzado que hace que el presidente de la república tenga todas las facultades bueno y eso también de alguna manera tiene una injerencia en el ejercicio de la justicia y no solo de la justicia ambiental de todos los tribunales de justicia porque los jueces también son nombrados por el presidente de la república bueno todo esto que les nombro de alguna manera apunta a esta distribución o esta redistribución del poder que esperamos poder hacer con una nueva constitución esta correlación de fuerzas que actualmente existe de la forma en como se las explico es fundamental primero para lograr que efectivamente los territorios puedan tener una voz y puedan opinar respecto a las prioridades de desarrollo de proyectos en sus respectivos territorios que las personas efectivamente puedan tener la posibilidad de ejercer o de tener mecanismos de ejercicio de una democracia directa herramientas de ejercicio de la soberanía de manera directa por parte de la ciudadanía y también van a repercutir por supuesto en la priorización del uso de los recursos naturales hay que entender acá lo mencionaba Anaí respecto de que no se le puede quitar el peso al cambio climático en efecto yo siento yo creo que las personas no tienen es decir estamos conscientes de los efectos ambientales porque principalmente somos nosotras quienes en los territorios yo vengo de Cañete provincia de Arauco y efectivamente lo que acá se menciona es muy común allá somos las personas las que principalmente y también lo dijo Anaí quienes vivimos los efectos de este cambio climático pero además somos las personas las que estamos no siendo no pudiendo opinar quería también contarles que en este proceso constituyente ah bueno primero poner quería también mencionarles que como vengo de la provincia de Arauco efectivamente aquí se disfrazan bajo el concepto de ambientalmente sustentable proyectos verdes o sea todo lo que se llama el capitalismo verde proyectos que parecieran ser sustentables que se disfrazan de energías renovables y que afectan efectivamente el medio ambiente y quiero poner el caso de por ejemplo la celulosa Arauco está construyendo una planta de innovación circular y esta planta de innovación circular está hecha sobre un humedal por ejemplo entonces que pretende tiene un objetivo supuestamente ambientalmente correcto digamos pero que está sin ningún tipo de conciencia respecto del lugar donde se está emplazando y es así como un montón de proyectos eólicos no solamente en el concepto de las comunidades afectan el tema del NEWEN que lo ponía Mauricio acá sino que afectan las condiciones de vida de esas personas y quiero decir que principalmente de las mujeres somos las mujeres quienes principalmente vivimos los efectos del cambio climático los efectos nocivos en el medio ambiente y por supuesto también todos los efectos de este modelo de desarrollo ¿ya? entonces a lo que yo voy es que siento que no hay otra forma de cambiar esa correlación de fuerzas sino es yendo al meollo del asunto que significa pensar en un nuevo modelo de desarrollo económico ahora para eso les tengo novedades respecto de lo que estamos haciendo la constituyente primero que todo les puedo contar hay que entender que la convención constitucional o convención constituyente en este minuto quemó una primera etapa la primera etapa que es la etapa de las comisiones provisorias ¿ya? que tenían por objeto contribuir a la creación de un reglamento la constitución es como una casa no podemos avanzar en la construcción de una casa si no hacemos primero los cimientos los cimientos de esta casa o los reglas digamos las reglas del juego también se podría pensar una vez una señora en un territorio alguien lo comentó dijo hasta el ludo necesita un reglamento para poder jugarse el ludo es como en mi época pero cualquier juego ¿cierto? por lo tanto estamos en esa etapa tenemos que tener las reglas de cómo se van a dar las discusiones para luego entrar a las discusiones de fondo entonces cuando a mí me han dicho los territorios es que no tenemos ninguna norma que hable de la naturaleza les puedo contar que no se asusten estamos todavía trabajando en alimentar ese reglamento en las distintas comisiones que se crearon bueno y en ese sentido se crearon ocho comisiones y también por contarles que una de ellas por ejemplo abordaba el tema de la descentralización que es prioritario para avanzar también en mayor justicia social y en democratizar efectivamente las herramientas de participación popular como le hemos puesto porque el concepto de popular incluye a la ciudadanía pero no excluye a otras personas que sí quedan excluidas con el concepto ciudadanía y es así como las comisiones que ya agotaron digamos su trabajo provisorio yo estuve en la comisión de descentralización por eso se las mencionaba pero también había una comisión de derechos humanos una comisión de comunicaciones de presupuesto una que de lleno entra al tema de reglamento y las comisiones que ya quemaron esta primera etapa entregaron informes respecto de lo que ha sido su trabajo y lo que va a ser su propuesta para este reglamento y para las comisiones que van a funcionar de manera definitiva y en ese sentido la comisión de reglamento bueno todo esto tiene la primicia porque mañana votamos si estos informes se aprueban por el pleno es decir por todos los constituyentes y si quedan de esta forma y también el próximo martes bueno en el cronograma dice lunes y martes pero el último día es martes para presentar indicaciones para poder enriquecer lo que ha sido la propuesta de estas comisiones y en la comisión de reglamento se establecen siete comisiones temáticas a lo que podemos agregar que la comisión de derechos humanos hace una propuesta muy interesante que si bien no fue digamos aprobada por la comisión de reglamento la vamos a ver en el pleno porque sus propuestas son para una comisión definitiva una comisión definitiva que debería llamarse en concepto de esta comisión de derechos humanos derechos humanos ambientales y de la naturaleza pero además en la propuesta que hace reglamento para la creación de comisiones temáticas que van a ser definitivas para la construcción de esta nueva constitución tenemos entre ellas por ejemplo se las voy a mencionar porque creo que todas tienen una vertiente que desemboca en lo ambiental en todas podemos encontrar o podríamos pensar en encontrar un aspecto ambiental personalmente creo que era una propuesta muy buena la creación de comisiones transversales que significaba no solo tener comisiones temáticas sino tener comisiones que velaran por objetivos que son transversales es decir que tendrían que estar del primer al último artículo de la constitución y que a mí entender bajo mi criterio el tema de la protección de la naturaleza la mirada ecocéntrica debiese ser una comisión transversal pues de momento las comisiones transversales no han sido aprobadas queremos reponer esa discusión porque también nos interesa desde el punto de vista del enfoque de género y la perspectiva feminista que también nos parece que es transversal entonces las siete comisiones que de momento propone reglamento para su creación son por ejemplo la comisión sobre sistema político sistema de gobierno poder legislativo y sistema electoral otra que es una comisión sobre principios constitucionales democracia nacionalidad y ciudadanía una comisión sobre forma jurídica del estado equidad territorial descentralización y organización fiscal política y administrativa que está el tema de descentralización la comisión sobre derechos fundamentales que aquí podría cambiarse a derechos humanos derechos de la naturaleza y derechos ambientales que es un poco la propuesta de derechos humanos y finalmente no es la última pero es la que nos importa que es la comisión sobre medio ambiente derechos de la naturaleza bienes naturales comunes y modelo económico luego tenemos una comisión sobre sistemas de justicia órganos autónomos de control y reforma constitucional que es muy importante porque hay que entrar a hablar de justicia ambiental que es precisamente el tema que a mauricio le preocupa y finalmente la comisión sobre sistema de conocimiento ciencia y tecnología cultura arte y patrimonio que fue la última que se creó y que se está discutiendo si educación pasa también a esta comisión pues bien respecto de la comisión sobre medio ambiente derecho a la naturaleza bienes naturales comunes y modelo económico consideramos un gran logro si esto se aprueba de esta manera si bien existe una discusión sobre si los derechos de la naturaleza deben abordarse en esta temática vinculada con el modelo económico o si se deben abordar desde la perspectiva de los derechos humanos que son normas que tienen un rango especial por ser normas de yus cogen en el derecho internacional nos parece que es muy importante el avance de entender los derechos de la naturaleza los derechos ambientales vinculados con las formas que se produce digamos con las formas en que se determina un modelo económico porque es una forma también de entender una cuestión que ha sido planteada de manera muy interesante por la comisión de derechos humanos como el principio de litrofilmoñen que es un principio que también viene de la nación mapuche que es una forma de entender a la economía como un subsistema dentro de un sistema mayor que es la naturaleza es decir la economía no puede entenderse si no es dentro de un sistema mayor que es la contemplación de esta naturaleza de la cual nosotros también somos parte y este principio de litrofilmoñen que precisamente propone la comisión de derechos humanos entre otros principios es muy interesante les invito a revisar la propuesta convencionconstitucional.cl está muy interesante precisamente porque lo que entiende es lo que intenta o lo que lo que estamos pensando desde los movimientos sociales y desde los ecoconstituyentes yo hago parte de un grupo de constituyentes que nos llamamos ecoconstituyentes también hay una declaración pública a raíz de de lo que fue esta declaración del IPCC y que precisamente a lo que apunta es que intentamos darle una visión ecocéntrica queremos una constitución ecológica y eso significa cambiar la mirada de que los bueno acá se le puso bienes bienes de la naturaleza perdón se le puso bienes naturales comunes y pusimos el concepto medio ambiente porque son conceptos que ya están arraigados en su concepción sin embargo no nos parece entender a la naturaleza como un bien de consumo nos parece que nosotros también somos parte de esta naturaleza y cambiar la visión de cómo entendemos también a la naturaleza como sujeta de derechos eso es todo un cambio de paradigma y eso también puede cambiar la correlación de fuerzas y la correlación del ejercicio del poder dentro de nuestro país y eso puede ser una buena noticia para lo que plantea Mauricio además de entender que también en las otras comisiones hay muchos mecanismos para el ejercicio de la democracia de una democracia representativa o sea una democracia que sea más participativa que tenga elementos de democracia directa que eso también es una muy buena noticia porque también nos podría ayudar a que la opinión de los territorios sí tenga un efecto vinculante disculpen no sé si me pasé el tiempo no sé cómo estoy con esto estoy sujeta a les puedo resolver consultas pero así como a grandes rasgos les podría adelantar más o menos eso perfecto muchas gracias Vanessa por esa completa presentación en donde justamente abarcaste todos los temas que queríamos conocer en qué estaba la constituyente vinculada a temas de medio ambiente y también todo lo que se relaciona y también las réplicas a los comentarios de Luis de Anaí y de Mauricio así que agradecemos tu participación Vanessa la constituyente en este webinar de UABierta y por cierto queremos darle la palabra a Mauricio si es que quiere aprovechar su derecho a réplica es toda tuya la palabra Mauricio si es que quieres intervenir ahí el micrófono por favor micrófono ahora sí perfecto vale gracias sí a ver dos cosas como para ir continuando el diálogo y la conversación sobre lo que yo había planteado antes un poco la respuesta de Anaí y Luis el dilema está y siempre ha estado entre una visión universalista del ambiente y una visión digamos cómo decirlo los antropólogos lo dicen bien esto una visión que no separa cultura y naturaleza o que pone la naturaleza dentro de la cultura cosa que no hace la visión universalista o cientificita si ustedes quieren que cree que entiende la naturaleza entiende cómo funciona entiende cuáles son problemas y por lo tanto entiende también cuáles podrían ser las mejores soluciones el discurso del cambio climático viene desde aquí viene desde el universalismo entonces cuando yo creo entender cuáles son los problemas de la tierra o de la atmósfera o de la biodiversidad llego a los territorios con la solución ya clara y con el diagnóstico ya claro y ahí está el problema porque los territorios no tienen necesariamente esa visión ni necesariamente comparten esos intereses y esos valores entonces si aceptamos que la naturaleza tiene lugar dentro de la cultura tenemos que renunciar a la posición universalista y a la posición de experto por lo tanto entonces para no hablar de los ingenieros porque pudo quedar mal esa expresión perdón Luis en realidad quise decir los científicos en general todos por ejemplo amigos biólogos amigos biólogos marinos cuando los biólogos marinos van a una caleta de pescadores los pescadores salen arrancando o peor si llega un ecólogo no, ahí sí que arranca ¿no? porque les va a decir cómo tienen que gestionar sus recursos los va a joder básicamente ¿no? y dicen oye queremos crear aquí un área de conservación se niegan obvio porque hay un dilema y si tú quieres un dilema epistemológico valórico que en un sistema democrático deberíamos resolver en condiciones muy distintas a las que existen hoy con leyes muy distintas a las que tenemos hoy entonces ese es el problema ese es el problema ese siempre ha sido el problema entonces ahora con el cambio climático en realidad no es un nuevo problema es el mismo problema que se potencia ¿no? porque ahora con el cambio climático se adquiere una urgencia todo ¿no? y los expertos ahora son más necesarios que nunca y las soluciones son más necesarias que nunca pero siempre pensadas desde una lógica universalista eso por una parte y por otra parte la cuestión que nos plantea Vanessa de bueno como es obvio está bien abierto todavía el escenario ¿no? cómo se va a hacer cargo de la nueva constitución de la cuestión ambiental yo aquí bueno yo pienso en el siguiente ejercicio ¿qué hubiera tenido que decir la constitución del 80 para que el monocultivo forestal no hubiera sido posible? o sea para que hubiera sido inconstitucional ese es el ejercicio que yo me hago podría ser lo mismo con las termolétricas con todo porque en una constitución no se puede prohibir el monocultivo forestal ¿verdad? no se puede decir oye a partir de ahora ¿es inconstitucional el monocultivo forestal? no no se puede porque es muy específico porque además sería injustificable entonces ¿qué puede decir una constitución que impida ese tipo de atrocidades? y de esas tres soluciones que estaba comentando Vanessa a mí la que más me hace sentido la que tengo más fe es determinar unos derechos ambientales para todas las personas y por ejemplo decir que todo individuo digamos tiene derecho a vivir en un ambiente biodiverso si la constitución del 80 hubiera dicho eso los monocultivos hubieran sido inconstitucionales y creo que se puede decir eso pero que es un derecho defendible el derecho de todo individuo a vivir en un medio ambiente biodiverso entonces yo yo trataría de hacer ese tipo de ejercicio me encantaría participar en más debates de esto porque tienen una labor muy muy difícil muy difícil porque la otra vida la de consagrar los derechos a la naturaleza también puede funcionar pero tienen sus propios problemas lo dejo así lo dejo planteado como ejercicio perfecto Mauricio gracias por esa intervención Luis quieres responder a este comentario Vanessa también Anaí les vamos a dar la palabra ahí para que me vayan informando para darles la palabra y luego proceder al cierre del webinar adelante Luis si mira yo lo concuerdo plenamente con lo con lo que con la reflexión que hace Mauricio yo la verdad que no tengo tampoco una respuesta así como clara si la la visión universalista del medio ambiente o esta más bien que tiene que ver con que la naturaleza está dentro de la cultura es un problema yo creo profundo yo no sé no tengo como una solución así inmediata lo que sí lo que sí yo desde un punto de vista si tú quieres aquí ahora tecnológico puro digamos en los cuales que el ámbito que yo me siento cómodo y me muevo la nueva constitución tiene que decir algo en esto de contaminar el planeta en esto de dañar el planeta no sé si llamarlo medio ambiente o no sé ya ahí yo me pierdo pero no puede estar permitido que alguien le emita basura de cualquier tipo al planeta porque eso le produce un daño es algo muy simple no yo no no puedes tirarle contaminantes líquidos a un lago o a cualquiera ni siquiera a la calle no puedes contaminar el aire no puedes hacer eso tenemos que ser capaces de construir una sociedad así y y del punto de vista de la ingeniería se puede no es que no se pueda se puede o sea técnicamente sí existen las soluciones te van a decir que al principio no están desarrolladas las tecnologías hay que desarrollarlas son cara al comienzo y después cuando se masifican se ponen baratas etcétera el siglo lo conocemos pero las soluciones pero las soluciones están ahí a la mano yo creo que es cuestión de que Vanessa y nuestros amigos de la constituyente hagan un buen ejercicio y nos pongan una buena una buena constitución de modo que este tipo de cosas se aseguren y yo creo que al menos lo que yo veo desde el punto de vista de la ingeniería las soluciones están está el ánimo también de hacer los cambios eso perfecto muchas gracias Luis por esa intervención y ahora como ella tenía querida la palabra Anaí y después Vanessa tienes la última palabra gracias Montserrat mira varias reacciones lo primero es que yo creo que hay que tener cuidado con esto del perdón Mauricio nosotros somos re amigos con Mauricio pero podemos pelear en estos contextos es que cuando planteas de que es una visión universalista veo dos problemas con eso uno es que efectivamente en los registros y en las voces de los pueblos originarios hay un diagnóstico de cambio climático súper evidente ahora no necesariamente le ponen la misma categoría a veces no lo diferencian de otros factores antrópicos locales pero sí hay una observación de ese cambio en los climas en los que habitan que no viene solo desde la ciencia de la ciencia occidental entonces no podemos desconocer otro eso y por otro lado tú mismo por ejemplo dijiste que podría ser una solución el plantear derechos como derecho a vivir en un ambiente biodiverso ya y la biodiversidad ¿quién la define? ¿no lo define la ciencia? no es un conocimiento científico que viene también desde este desde este como conocimiento tradicional ¿no? donde se diagnostica y se indica qué es lo que entendemos por biodiverso entonces ¿qué quiero decir con esto? creo que también es peligroso menospreciar el conocimiento científico occidental ¿no? porque el conocimiento científico occidental tiene una acumulación de experiencias y registros de una comunidad muy grande de muchos años que obviamente va generando pistas y nos va entregando algunas señales para entender lo que estamos viviendo pero que tiene limitantes y el mismo conocimiento científico ha identificado sus propios limitantes ¿no? o sea unos más que otros obviamente no es que uno de los errores ha sido que en algunas perspectivas no se asumen esas limitaciones pero cuando uno mira el mismo conocimiento científico desde por ejemplo cómo se entiende cómo se produce el conocimiento cuáles son las limitaciones del mismo cerebro humano ¿no? tenemos a Maturana y Varela que son tremendos referentes en que nos han dicho cuáles son las limitaciones que tiene el proceso de conocer pero dentro de eso también existe una comunidad científica que permite dar luces y entregarnos información que nos permite entender qué es lo que está pasando ¿y por qué es importante eso? porque cuando uno va a las comunidades locales las comunidades locales conocen y los conocimientos tradicionales tienen muchas mejores herramientas para poder describir lo que sucede en los territorios que el conocimiento científico ¿verdad? pero el problema es que el conocimiento científico da pistas de las transformaciones que está viviendo el mundo a nivel global que se han ido se han ido logrando descifrar a nivel global y que nos da algunas señales para poder entender los cambios que estamos viviendo porque en las mismas comunidades locales existe y en las culturas tradicionales uno frecuentemente se identifica este malestar de que el conocimiento que tenían hoy día ya no funciona bien en algunas dimensiones porque por ejemplo las estaciones cambian ¿no? el comportamiento de la naturaleza no es el mismo y por lo tanto necesitamos entender qué es lo que estamos viviendo más allá de lo que pasa localmente ¿no? y esa es una de las herramientas que da la ciencia entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto? no es ni lo uno ni lo otro son ambas cosas juntas ¿no? yo sé que no es una respuesta simple y es más fácil irse a los extremos ¿no? es defender una posición o la otra la verdad es que no podemos enfrentar el cambio climático sin el conocimiento científico ¿no? sin el desarrollo de tecnología pero también es imposible desarrollarlo de enfrentarlo solo con eso porque primero tenemos que asumir los límites que tiene uno de los grandes riesgos es la tecnofe ¿no? que es pensar que solo con nuevas tecnologías vamos a resolver este problema eso no es cierto el desarrollo de tecnologías y la focalización de soluciones ¿no? también es lo que nos ha llevado al tipo de mundo que estamos viviendo ¿no? entonces necesitamos asumir parte que cuando estamos generando estos esfuerzos no conocemos todo y la mejor forma de enfrentar los desafíos que tienen que ver con el cambio climático y los desafíos ambientales es recuperar restaurar los ecosistemas ¿no? por eso por ejemplo conceptos como el desarrollo regenerativo son muy importantes ¿no? que tienen que ver con cómo recuperamos y minimizamos el impacto que tenemos no inventar nuevas tecnologías que nos permitan capturar carbón o hacer cosas así como medias mágicas sino que las mejores formas de recuperar nuestros ecosistemas y lograr controlar el impacto que tiene el cambio climático es efectivamente restaurar replantar recuperar los suelos bueno y en todo eso para hacer todo eso necesitamos que equilibrar las fuerzas ¿no? equilibrar las fuerzas que es un poco lo que decía Vanessa también cuando uno pone en el centro la naturaleza y asumimos la dependencia que tenemos de la naturaleza eso cambia todo ¿no? y necesariamente tenemos que cambiar desde ahí porque de lo contrario el impacto las consecuencias de lo que vamos a vivir va a ser demasiado alto sobre todo para la población más vulnerable que la mayor cantidad de la población del mundo ¿no? entonces necesitamos cambiarlo y tarde o temprano yo creo que eso va a suceder porque los impactos del cambio climático son cada vez más evidentes o sea solamente tenemos que mirar lo que ha pasado en los últimos años la cantidad de desastres que estamos viviendo ¿no? y que cada vez van a ser más intensos hacen remesones políticos que son importantes y ahí yo creo que efectivamente el mundo está cambiando y va a cambiar rápidamente lo que tenemos que lograr es encauzarlo para que cambie adecuadamente ¿no? porque también nos podemos ir por el despeñadero o sea hay culturas que en esta ignorar la naturaleza se han destruido a sí mismas y lo que tenemos que evitar es que eso nos pase a nivel del sistema y lo último que quiero decir es que para mí el proceso constituyente es fundamental y me gustó mucho lo que dijo Vanessa de nombrar cada una de las comisiones ¿no? efectivamente en cada una de esas comisiones hay un trabajo importante que hacer para cambiar las reglas del juego y esas reglas del juego tienen que ser distintas para poder recuperar esos ecosistemas para poder vivir de una forma diferente efectivamente es un modelo de desarrollo distinto que tenemos que preocuparnos de cambiarlo a nivel nacional para enfrentar lo que viene pero que también inevitablemente va a haber que vamos a tener que enfrentar cambios a nivel global porque esto no es algo que solo lo podamos enfrentar a nivel nacional ¿no? entonces desarrollar las herramientas y las reglas del juego que permitan esa transformación de manera adecuada o flexible con capacidad reflexiva con articulación de diferentes fuentes de conocimiento con participación a nivel de los territorios es una tremenda oportunidad que nos entrega el proceso constituyente y que creo que tenemos que aprovechar ¿no? Perfecto muchas gracias Anaí por esa intervención y ya como habíamos mencionado ahora sí es la última palabra que vamos a entregar y que va a ser justamente para Vanessa después de la intervención de Vanessa vamos a dar palabras finales de solamente tres minutos debido a los tiempos planificados para este webinar así que ahora te entrego la palabra Vanessa para que puedas responder Gracias yo bueno primero decirles que me parece muy interesante he aprendido mucho de esta conversación les agradezco y muy entretenido también poder hablar de estos temas escucharles bueno también les quiero contar cortito como en mi territorio queda tan de manifiesto lo nefasto que ha sido el modelo de desarrollo y que en definitiva este estado subsidiario este estado que no se hace cargo de nada finalmente que le da paso hacia el mercado para que resuelva todo ha llevado a que existan cuestiones tan graves como por ejemplo que en Curanilaue que es de mi distrito y de la provincia de Arauco de la cual yo soy y en Lota casi el 80% del territorio está con monocultivos y ya no hay espacio para entregar subsidios habitacionales a las personas entonces por ejemplo cuando la gente postula casa en Lota la mandan a Coronel y eso es una grave vulneración a los derechos humanos de esas personas porque efectivamente uno tiene derecho a vivir en su territorio y acá esto no es posible entonces hemos llegado a la paradoja de que las personas valen menos que los pinos y que el derecho de los pinos es estar ahí y el de las personas y las personas nos tenemos que acomodar a cómo están puestos los monocultivos lo mismo que se decía de los incendios forestales entonces esas son las cuestiones que causan mucha rabia y que finalmente nos hablan de un país profundamente injusto y antidemocrático que es lo que finalmente a lo que queremos llegar y lo que queremos cambiar y que lo que también nos lleva a pensar en un nuevo modelo de desarrollo luego haciéndome cargo de las preguntas que hacía Mauricio la pregunta muy interesante que él hace personalmente creo que no existe una fórmula mágica para poder cambiar el modelo de desarrollo económico o modelo económico como se ha querido plantear acá porque bueno ahí hay una discusión también sobre el concepto de modelo de desarrollo pero bueno en fin y que no pasa solamente por una norma o sea cuando él plantea qué podría haber establecido a la constitución del 80 para evitar que el modelo extractivista se plasme con tanta libertad digamos con este monocultivo que causa tanto daño en los territorios no solo a la biodiversidad a la tierra a las aguas sino también a su gente esas son las cuestiones que en el fondo hoy queremos de alguna manera poder cambiar ¿cierto? y le voy a responder y me gusta la pregunta porque me permite plantearle varias cuestiones que son las que tenemos en mente para poder precisamente tratar de cambiar este modelo de desarrollo por ejemplo en Chile lo que yo les planteaba hasta hace poco existen los tribunales ambientales y ni siquiera podemos hablar de justicia ambiental cuando existen tres tribunales ambientales en un país que tiene no sé ya no me acuerdo cuántas regiones pero más de 15 eso es profundamente injusto eso habla de que no tenemos prácticamente acceso a la justicia por parte de todas las personas digamos tampoco tenemos un estatuto de responsabilidad objetiva que también tiene que ver con la justicia hoy por hoy quien comete abebacles ambientales terribles como no sé me acuerdo cuando quemaron las torres del Paine bueno si no existe voluntad de en el fondo cometer el hecho que termina dañando irremediablemente la naturaleza nos encontramos ahí bajo el paradigma de la responsabilidad subjetiva que es el que existe y que creo que tiene que cambiar yo creo que en materia ambiental debiese existir un estatuto de responsabilidad objetiva donde los resultados sean los que llevan a responder independiente si hubo culpa o si hubo intención dolo o culpa eso es una cuestión que no sé si lo vamos a poder resolver constitucionalmente pero si a mí me preguntan yo personalmente establecería un estatuto de responsabilidad objetiva por daño ambiental y eso también es preventivo porque las empresas contaminan porque les sale más barato pagar la multa y eso lo sabemos por lo tanto si ven que están acá en riesgo de incurrir en un delito que los puede llevar a la cárcel obviamente van a tomar mayores precauciones que las que han tomado hasta el momento luego establecer por ejemplo los derechos de la naturaleza es una cuestión que capaz que a los 80 no se le habría ocurrido a nadie pero hoy por hoy ya es una cuestión que creo que ya está medianamente ganada si recurrimos también aquí a digamos las experiencias latinoamericanas y tratamos de resolver los conflictos que se ha tenido para que esto se respeten finalmente me parece que también es un elemento que nos va a ayudar a poner en valor a la naturaleza y en eso también a los sistemas interdependientes de la naturaleza y no la naturaleza como un elemento subordinado a la condición humana que es lo que actualmente existe y a las necesidades humanas luego por supuesto un estatuto que establezca el agua como un bien nacional de uso público de acceso universal y de rango constitucional porque si bien esto existe a nivel civil sabemos que el derecho de agua es una ley que está al mismo nivel y que por lo tanto al no tener un rango constitucional tampoco se plasma como realmente una garantía y menos en un país donde no tenemos derechos sociales y ese es otro elemento un estado social de derechos es decir un estado que sí garantice derechos sociales a las personas me pueden creer bueno esto lo deben haber escuchado pero es insólito que vivamos en un país donde no se garantizan derechos sociales y donde lo que debiesen ser derechos están absolutamente mercantilizados y eso también afecta a nuestros bienes comunes a nuestros recursos naturales luego también este derecho a vivir en un ambiente biodiverso me encantó nosotros lo voy a incorporar ojalá que se logre pero también se ha planteado como el consenso que existe en términos constitucionales se ha planteado como el derecho a vivir en un ambiente ecológicamente se me olvidó el término exacto pero que habla de un ambiente que sea ecológicamente equilibrado o equilibrado ecológicamente bueno nada lo mismo pero que en el fondo respete los equilibrios ecosistémicos y por supuesto incluir el concepto de biodiversidad que nos parece fundamental que va en contra de los monocultivos por eso digo que muy buen aporte con el que me quedo de esta instancia y por otro lado también establecer mayores mecanismos de democracia directa sabemos que no vamos a llegar al nivel de Suiza que es digamos el por decirlo el modelo más espectacular de democracia directa o digamos el modelo al que se mira cuando se habla de democracia directa pero si podemos adoptar ciertos mecanismos de democracia directa que nos ayuden a profundizar en una democracia más participativa como lo decía yo anteriormente y por supuesto lo que hoy hemos contemplado que son herramientas para la descentralización la equidad y la justicia territorial también respecto de esto de esto también señalarles que incorporaremos o intentaremos incorporar el concepto de urgencia o de emergencia climática o de crisis climática creo que soy partidaria de crisis climática como una discusión quizás el concepto de emergencia le da el sentido de algo que hay que resolver urgente pero el de crisis habla de una cuestión un poco más difícil de resolver y que no se resuelve solo con resolver la urgencia por lo tanto nos ayuda a verlo en perspectiva como una cuestión que hay que resolver de una manera más a largo plazo eso como respuesta a lo que planteaba Mauricio como elementos que me permiten pensar en una constitución que nos lleve a pensar en otro modelo de desarrollo y que nos lleve también a salir del extractivismo que en definitiva es lo que da origen al monocultivo y ahora bueno respondiendo también a Luis cuando él habla de necesitamos que se sancione el emitir basura lamentablemente los modos de producción que conocemos incluso se calcula que cada persona o cada hogar produce como ocho kilos de basura entonces ya no sé si esto era diario me parece a la semana ya no sé pero es por poner un ejemplo que la verdad es que se me viene a la cabeza porque no podemos hacer promesas demagógicas que no vamos a poder cumplir las formas de producción implican producir basura la minería nos ha dejado relaves y no tenemos ninguna ley que regule cómo se tratan los relaves mineros por ejemplo y en ese sentido no podemos evitar que las formas de producción contaminen finalmente emitan basura lo que podemos es ver formas que produzcan menos impacto en esa naturaleza y que la prioridad esté puesta en esa naturaleza que finalmente es la que permite las condiciones de vida de las personas y que se le dé prioridad a la vida de las personas y que la vida de las personas depende de la vida de los ecosistemas creo que ese cambio de paradigma es el único que nos va a permitir aspirar a sobrevivir en un medio que ya no podemos o sea digamos el informe de la IPCC es súper claro hay posibilidades probablemente ellos lo plantean como que sí pero pero sabemos que en definitiva vamos a seguir contaminando y lo otro es que las energías renovables no siempre y no por sí solas son la respuesta por lo que veíamos anteriormente por estos ejemplos de energías renovables que muchas veces no miran a las necesidades de los territorios que se hacen de manera centralizada que no conocen la realidad de las personas que vienen de Santiago gente que nunca ha estado en los territorios y que no les importa tampoco lo que les pasa a las personas con esos proyectos que parecen ambientalmente sustentables y que en definitiva le causan mucho daño a las formas de vida de los pueblos en definitiva y bueno para terminar también lo planteo porque por ejemplo nosotros tenemos una universidad en mi región que es la Universidad de Concepción la Universidad de Concepción por ejemplo que debiese ser digamos uno piensa una universidad está abocada al bien común al servicio público por ejemplo esta casa de estudio ha sido financiada por las forestales en los estudios ambientales digamos jamás han emitido un estudio que hable de los impactos reales a los ecosistemas porque finalmente está siendo financiado por las propias empresas entonces por eso creo que tampoco aquí se trata de encontrar no hay fórmulas que uno diga o hay que restablecer las confianzas en definitiva porque no siempre el hecho de pensar en el apoyo por ejemplo de este tipo de instituciones va a significar digamos una ganada para las personas si no cambiamos también el poder que esas personas tienen para inferir en lo que pasa en sus territorios eso muchas gracias perfecto muchas gracias Vanessa por esa intervención y ya para ir dando cierre a esta jornada a este conversatorio a este webinar convocado por UABierta recordamos a casi las 45 o 50 personas promedio que nos estuvieron acompañando en vivo en este webinar que el curso sigue abierto las inscripciones todavía se pueden inscribir en uabierta.chile.cl y pueden ser parte de los foros temáticos que cada semana se abren y por lo mismo también quedaron algunas preguntas que no vamos a poder responder por el tiempo pero las pueden agregar en los foros de este curso que insisto todavía se pueden inscribir y ahí pueden ir dialogando con todos los participantes y todas las participantes del curso cambio climático queremos agradecer la presencia de los panelistas y las panelistas y de quienes nos acompañaron en las redes sociales y ya para ir cerrando ahora sí voy a ser un poco más estricta con el tema del tiempo les voy a entregar tres minutos a cada panelista para que entregue palabras de cierre lo puede mencionar como ustedes gusten enviando un saludo quizás a quienes nos acompañaron también un saludo o un mensaje en lo que se viene en el futuro por el cambio climático así que empezamos contigo Luis adelante tienes tres minutos gracias mira yo primero agradecer me ha enriquecido muchísimo la discusión aquí con Mauricio con Anaí con Vanessa y muy agradecer contigo también lo ha hecho muy bien en llevar esta discusión así que muchas gracias realmente lo otro que quería decir era tal vez los últimos mensajes es que el hecho de generar basura también es un paradigma Vanessa también nos convencieron de eso y nosotros estamos convencidos de que tiene que ser así pero ahora hay mucha hay mucho movimiento en el planeta con esto del nuevo paradigma de economía circular en el cual tú no no existe basura cada vez que hay un proceso productivo los desechos lo que sale a la salida de ese proceso productivo que antes era considerada basura bueno tiene que pensarse de manera que se integre a otros procesos ¿ya? y que sirva y que se utilice entonces básicamente el concepto de la economía circular podría también reducirse al no más basura no existe basura si tú vas a hacer algo que produce basura entonces tienes que pensar qué vas a hacer con la basura agregar eso al sistema y eso y eso se puede hacer eso no 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 es no es no es algo imposible lo otro interesante también no sé si han hablado esto de la la igualdad de las generaciones a mí me parece profundamente injusto imponerle a las futuras generaciones desechos o medidas que les hagan llevar una carga excesiva a ellas y nosotros llevárnosla muy fácil yo no sé cómo se puede enhebrar eso constitucionalmente pero a mí me sale como muy de adentro el que tenemos que tener de alguna manera poner eso que los derechos que la forma de vivir de las nuevas generaciones no le estemos imponiendo a nosotros una carga adicional que sea como injusto intergeneracionalmente ¿ya? y por último yo lo otro que te quería agregar es que vamos a consumir más energía si nos vamos a desarrollar o vamos a consumir más energía si y eso es inevitable y eso yo lo yo no lo he visto nunca en ninguna parte digamos siempre la humanidad ha ido consumiendo más energía y la manera efectivamente de resolver ese problema es con las energías renovables las cuales yo de nuevo insisto en que es posible hacerla es posible hacerla de manera con las comunidades ¿cierto? bajo un esquema ¿cierto? de igualdad de poderes que me hace mucho sentido y yo creo que es posible yo creo que es posible por ejemplo en la Patagonia podríamos tener campos de parque aerogeneradores por ejemplo no tenemos para qué ponerlas en la zona de la Araucanía tenemos geotermia en fin etcétera o sea yo creo que al menos a nivel nacional nosotros lo podemos resolver sin problema eso y muchas gracias de nuevo muchas gracias a ti Luis por participar en este webinar y por los análisis que realizaste en esta presentación ahora te doy el pase Mauricio tres minutos por favor para acotarnos en el tiempo y también en el tiempo de quienes nos acompañan así que adelante tres minutos déjame tomarme el tiempo a mí mismo ya yo me quedo con dos ideas principales así que estoy muy agradecido de esta conversación que se me van codificando primero en este momento constituyente es un momento político obviamente pero antes que eso es un momento cultural donde la hegemonía cultural se desplaza y en ese desplazamiento cambiamos el lenguaje y adoptamos nuevas palabras y las incorporamos probablemente en la constitución ecosistema biodiversidad y quizás otras las saquemos ni siquiera hablemos de desarrollo en la nueva constitución capaz que hasta saquemos esa palabra porque el consenso cultural se desplaza en otra dirección y claro la disputa por esos nuevos conceptos va a seguir abierta entonces ahí me decía bueno pero si pusiéramos biodiversidad eso no es solo el problema el día de mañana de nuevo vamos a debatir quién define cómo y qué vamos a incluir y qué vamos a excluir de ahí claro y ese es el segundo punto de este momento que la nueva constitución debería recuperar la política recuperar los espacios de liberación y regenerar la democracia para que el día de mañana podamos discutir con los científicos con los pescadores con los biólogos marinos qué vamos a entender por biodiversidad biológica en la zona bentónica y ahí llegaremos a un acuerdo que no tiene por qué ser la posición ni de los pescadores ni la posición de los científicos habrá que llegar a un consenso pero claro eso bajo unos instrumentos de política y mecanismos de toma de decisión que hoy no existen porque lo que hoy tenemos es una democracia representativa donde eso no hace ninguna falta y la deliberación nunca se produce a ese nivel por decir así como negociar los universales me parece que en un nuevo sistema político deberían existir instrumentos de espacio y instancia para hacer para hacer para hacer esas discusiones y los científicos tendrán que aceptar que su razón del mundo es la de ellos y si pueden convencer a los demás genial y si no lo siento mucho pero yo creo que tienen buenas posibilidades de convencernos de muchas cosas cuando digo los científicos me refiero a los biólogos a los físicos a los ingenieros incluso no a los economistas los voy a excluir de este de este imaginario que me estoy haciendo no 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 quiero decir no los veo con muchas posibilidades de convencer a nadie de nada a los economistas entonces si se hacen esas dos cosas vamos a estar en un nuevo escenario donde podamos definir a propósito lo que dijo Vanessa de los pasivos ambientales me acordé por supuesto que en este nuevo consenso hay que darle nuevas tareas al Estado no responsabilidades y una de esas responsabilidades obviamente tiene que ser restaurar los ecosistemas degradados y remediar los pasivos ambientales como los relaves o sea en este país según el CERNAGEOMIN hay 3.000 relaves abandonados que ya no tienen dueño porque esas empresas ya no existen bueno obviamente tiene que ser un deber del Estado solucionar la situación digamos generada por todos esos pasivos ambientales y eso creo que si se puede poner en la constitución dentro de los deberes del Estado entonces en este nuevo consenso van saliendo cosas o pueden salir cosas que van a funcionar y mejor todavía si las hacemos funcionar en un régimen político distinto al que tenemos ahora perfecto muchas gracias Mauricio por esa intervención y también por haber participado en este webinar ahora te entrego la palabra Vanessa te pido por favor que sean 3 minutos de intervención para ir cerrando con este conversatorio y dar pase finalmente a Anaí así que adelante Vanessa con tus 3 minutos me ha costado mucho hablar en 2 minutos en el pleno voy a intentar ahora hacerlo en 3 es un poco más que lo que nos toca para hablar en el pleno primero efectivamente siento que estamos en un cambio de paradigma en un cambio de conciencia el cambio de constitución ayuda porque somos un país extremadamente legalista y siento que va a abrir las puertas para un cambio en las formas de vida en las cosmovisiones es decir que las cosmovisiones de los pueblos puedan prevalecer pero que hay un cambio de conciencia precisamente en el uso y en el entendimiento de la naturaleza esa es mi esperanza en este proceso constituyente abrir un poco eso paso a eso ahora efectivamente el principio de justicia intergeneracional debe ser un principio que inunde de alguna manera nuestra constitución lo mencionaba Luis por eso lo menciono porque está también entre nuestras consideraciones por otro lado cuando él plantea que se imagina estos parques eólicos o que querían hacer algo en San Pedro de Atacama es decir con energía con este tipo de energía que se genera a partir de probablemente de los geyser preguntemos a las comunidades si efectivamente quieren eso quieren esos proyectos en sus territorios creo que no podemos permitir más zonas de sacrificio no pueden haber más zonas de restago no pueden haber zonas que sirvan para beneficiar o para alimentar el sistema interconectado central se produce energía en RALCO y se manda la energía para las mineras en el norte y que finalmente lo que ha significado es que nos quedamos con esta serie de relaves de las que habla Mauricio y las que yo mencionaba de empresas que actualmente ni siquiera están pagando un royalty a la minería nos estamos quedando con toda la contaminación y no estamos recibiendo realmente las ganancias por ejemplo de la industria minera el 70% más el 73% creo que de las ganancias del cobre se van a empresas que son extranjeras transnacionales en Chile no nos está quedando la ganancia del cobre no hay un royalty a la minería en otros países es del 25% al 30% el royalty a la minería en Chile el impuesto específico a la minería no alcanza el 3% nos hemos quedado con todos los pasivos ambientales y no hemos ganado nada por lo tanto ojo aquí hay mucho que perder aquí las élites y quienes tienen actualmente el poder de decisión como decía Mauricio tienen mucho que perder y son quienes están haciendo esta campaña de desacreditación del proceso constituyente creo que ya voy a mis tres minutos ojo ahí a las personas porque creo que tienen que acudir a la información directa de los constituyentes porque hay una campaña muy fuerte de los medios hegemónicos y eso tiene que ver con el miedo que tienen ciertos grupos a perder precisamente el ejercicio del poder que han tenido todos estos años gracias perfecto muchas gracias Vanessa por esa intervención nuestra constituyente en este webinar hubo abierta así que agradecemos tu tiempo y el espacio por haber presentado justamente las temáticas que se están abordando hoy en la convención constitucional y ya para dar cierre a esta jornada doy el pase a Anaí Urquiza que ella también reiteramos es la coordinadora académica del curso cambio climático al que se pueden inscribir todavía en uabierta.chile.cl adelante Anaí muchas gracias la verdad yo solamente quiero cerrar agradeciendo la instancia creo que precisamente este tipo de esfuerzos de intercambio de reflexión con miradas distintas con disciplinas distintas con ámbitos de acción distintos son fundamentales para ir generando estos cambios a partir del diálogo necesitamos entendernos mejor comprender que lo que queremos no es tan distinto sino que a veces lo decimos de formas diferentes pero el objetivo es tener un país que sea más justo que sea más justo y que proteja a nuestra población en su diversidad y por lo tanto ahí tenemos una tremenda esperanza puesta en el proceso constituyente pero voy a recoger algo que dijo Vanessa las universidades tenemos un tremendo rol y aquí quiero felicitar por supuesto la iniciativa de Uda Abierta yo creo que el esfuerzo que se hace de hacer este tipo de cursos con articulación entre diferentes disciplinas haciéndose cargo de problemas complejos son fundamentales en un lenguaje y con la intención de llegar a un público que va más allá de sus paredes y me parece que en nuestro país bueno no solo en nuestro país y en general hoy día el nivel de desafíos que tenemos requiere que seamos capaces de construir conocimientos más integrados que seamos capaces de dialogar entre diferentes disciplinas y que seamos capaces de que ese conocimiento esté disponible tanto para la toma de decisiones como para dialogar con otras formas de conocimiento que aportan miradas distintas que no son ni peores ni mejores sino que son diferentes y cuando enfrentamos este tipo de problemas requerimos articular estos distintos tipos de conocimientos para hacernos cargo de ellos así que nada muchas gracias por el espacio yo espero que quienes toman el curso efectivamente lo puedan disfrutar puedan aprender al menos les entregue un panorama general ideas a partir de las cuales puedan profundizar en los temas que realmente les interesa después y bueno y también obviamente que también tengan una visión de quienes pueden contactar con qué esfuerzo o qué colaboraciones se pueden impulsar etcétera así que muchísimas gracias y mucha fuerza Vanessa por lo que viene yo creo que no solamente el tema de los medios sino que también hay un tema que creo que no debemos perder de vista y tiene que ver con las burbujas también en las universidades en las élites políticas en los trabajos territoriales en quienes se involucran en los trabajos territoriales a veces nos convencemos de que hay ciertas cosas que sí están muy instaladas y una parte importante de la población no conecta adecuadamente que es la población que es más sensible frente a la manipulación de los medios yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío de no confiarnos y no dormirnos en los laureles de que efectivamente estamos cambiando el país sino que lo tenemos que hacer con las personas así que bueno mucha suerte y ojalá que podamos nosotros como universidad ayudar en eso así es y seguiremos trabajando por eso porque bueno como también mencionaba la intención de UABierta es seguir ampliando estos espacios de conversación de diálogo y bueno como es el objetivo de UABierta democratizar el conocimiento aquí también desde la Universidad de Chile así que agradecemos a todas a todos y a todos quienes nos acompañaron en este webinar a quienes nos siguieron en nuestras redes sociales y bueno aquí también como es la tradición en los webinars de UABierta les voy a pedir una última fotografía para que podamos subir a las redes sociales de UABierta y también a los espacios comunicativos así que aquí a la cuenta de tres uno dos y tres perfecto bueno Luis Vanessa Mauricio y Anaí agradecemos su tiempo su disposición por participar en esta instancia y nos vemos en una pronta y próxima instancia de UABierta hasta pronto chao muchas gracias teo callan gracias 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 gracias